¡Suscríbete al canal! Un pequeño bofetón. A ver, tampoco es demasiado grande, pero no deja de ser un 7 y pico por ciento. Estaría bien una caída así de Bitcoin. Cachis. O dos, o tres. Con tres estaría bien. Pero bueno, de momento es Litecoin el que lo hace y luego, importante, las criptomonedas que pretende encargarse, las altcoins son todas. Todas las que no sean Bitcoin, Ethereum y dos cosas más. Y las que no se puedan cargar, tipo un Litecoin o un Bitcoin Cash, que en un momento dado, si lo dejan correr, corre. Sin necesidad de una empresa detrás, sin necesidad de una serie de cosas que... ¿Y cómo sabemos esto? ¿Que se quieren cargar todas? Pues es muy sencillo, ahora lo vamos a ver. Bastante simple. En fin, decía Voltaire que la ciencia es como la Tierra. Solo se puede tener un poquito de ella. Pasa igual con todas las cosas. Con el conocimiento que hay en el mundo. Solamente podemos tener un poquito. Excepto con una. La estupidez. Esa la podemos tener toda. Eso es. Al menos, eso decía Einstein. Yo... En fin, vamos a ver cómo está el mercado. Que si no me enrollo con cosas que no debo. Comenzamos. ¡Suscríbete y dale a la campanita! Bueno, antes de continuar, suscríbete a la campanita. Os recuerdo que ya están abiertas las plazas para el curso. Solamente cinco plazas. Nada más. Para la mentoría no. Veréis que por mucho que le queráis dar esta que no está, ¿vale? No puede entrar porque hasta que no termine con los alumnos que tengo, no hay más. Solamente cojo entre tres y cinco dependiendo de los repetidores. No repetidores, pero hay gente que lo amplía y porque lo necesita por cualquier motivo, pues no puedo coger más. Y no es bueno coger más, además. Así que bueno, eso os lo tengo que recordar. Os recuerdo también que es el último curso al precio que tiene y es el último curso en el cual se va a poder acceder para siempre a todo el contenido. A partir de ahora son doce meses. Doce meses, doce causas. O sea, luego se puede seguir estando dentro de la comunidad, pero los miembros antiguos, evidentemente, y los que entren en este mes de agosto, por supuesto que lo tenéis forever and ever. Eso es algo que además a mí me gusta y sabéis cuál es el objetivo de esa comunidad. Tiene un objetivo muy claro y bueno, pues seguimos con ello. Bien, mercados. Bueno, SP500, tortón. Oro, tortón. Bitcoin, tortón. Litecoin, celebrando su halving, tortón. Bien, ¿por qué digo que se quieren cargar todas las criptomonedas? Bueno, pues porque la SEC le pidió a Coinbase que retirase del listado de su plataforma todas las criptomonedas a excepción de Bitcoin. Ostras, esto es mucho decir. Ha habido mucha gente que me ha preguntado sobre el tema de Litecoin, ¿no? Que el halving si le iba a sentar bien, si le iba a sentar mal. Bueno, pues esto es algo que no podemos saber. Eso depende mucho del mercado, de cómo se tome. Todo esto va por oleadas y pasa como con muchos negocios. Ay, funciona este negocio, todo el mundo para allá. Pues aquí pasa exactamente igual. Uy, esta criptomoneda tal, pues va para allá. Uy, este valor en el mercado, pues abandono las criptomonedas y me voy para allá. Esto es, son, funciona por corrientes y funciona por olas, aparte de los ciclos que tenga. Litecoin ahora tiene una ventaja que antes no tenía y es la privacidad. Ha mejorado mucho en esto. Entonces creo que debe de ser una de las que se conviertan en algo, o sea, yo creo que respecto a otros ciclos debe de empezar a generar más y mejor. Entonces, bueno, es mi opinión, me puedo equivocar, pero yo sí lo creo. Bueno, entonces, en todo este movimiento de caída que ha tenido ahora, Litecoin hoy, vale, pues lo vemos aquí, pues de momento, fijaros que lo que ha hecho ha sido hacer un pullback a la línea de tendencia, vale. Ni más ni menos. Toque, toque. Volvemos a colocarlo. Toque, toque, ruptura, pullback. Estamos, toque, 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 estamos aquí haciendo un poquito de slippage, vale, patinando un poquito por la línea de tendencia. ¿Es una caída importante? Bueno, relativamente. Es una caída que no está mal. Muy buenas, señor de Cancún. Lo digo, está ahí en la plataforma morada. Olis, olis. Entonces, de momento, nos hemos quedado y esta zona nos corresponde con el Golden Pocket, así que, bueno, no está mal. Caída más allá, pues ya sabemos lo que hay. Vemos que el RSI también estamos perdiendo en la zona de 50, además en diario. Cuatro horas todavía tiene margen, aunque ya vemos aquí, entonces, tenemos zona de soporte, en la zona de 36, 37, zona de soporte, zona de 36, 37, y es la zona en la que estamos llegando. En una hora, evidentemente, estamos abajo, ya hemos caído, pero bien, y ahora lo que nos quedaría sería, pues, buscar. Yo buscaría más bien por aquí, ¿vale? De momento, ahí. Por esta zona. Ahí, ¿vale? Un toque aquí. Rompo, vuelvo a entrar, retesteo y caigo. ¿Vale? En cuanto a Lightcoin, una hora. Yo creo que el Lightcoin, una hora, bueno, si hay alguien que lo esté tradeando, es mucha tela. Y en cuatro horas, bueno, pues tenemos dos picos distintos. En cuanto a otras cosas, vamos a ir a Bitcoin, que es donde estamos poniendo la atención hoy, porque, claro, después de este subidón, tenemos un bajón y, ¡ay! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué análisis está pasando? Pues nos tenemos que fijar en un pequeño detalle bastante, bastante importante. Que yo sé que muchas veces, ostras, el precio nos dice, mírame, mírame, mírame a mí. Y hay otras cosas que nos están diciendo, ¡no! ¡No le mires a él! ¡No le mires a él! Bueno, en principio, esta mañana lo he dicho, ¿no? Puede ser una trampa para toros, puede serlo. Todavía no está completado el movimiento, simplemente esta caída puede ser un retroceso. A probar otra vez esta zona de soporte, que ha sido una resistencia, la hemos pasado, nos apoyamos en ella. Incluso hemos profundizado, hemos metido ahí la nariz en la pecera. Vale, pues a partir de aquí sí rebotamos. Pero hay dos detalles que para mí son súper importantes. Uno, bueno, el alert nos está indicando zona roja, ¿vale? No está bien, pero bueno, podemos tener pequeñas caídas y volver a resurgir como la de Fénix. Pero, aquí, fijaros en una cosa. Mirad la línea RSI con un toque, dos toques, tres toques. Entonces, la hemos pasado, estamos haciendo un pullback en la zona. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué podemos esperar? De momento vemos que estamos pasándola un poquito, pues con esta línea de media que, bueno, pues que nos ponen aquí en el RSI. Ahora tengo de 14, la media, ¿vale? Las próximas cuatro horas, bueno, como cierre está esta vela de cuatro horas, súper importante. Debería de cerrar por encima de 29.250, ¿vale? Para no hacernos pupa. Y a partir de ahí, que el RSI pueda volver a rebotar. Si el RSI entra adentro otra vez, tener en cuenta que lleva a un camino. Y normalmente cuando, después de hacer una salida del RSI, volvemos al camino, lo más fácil es que caigamos al menos a la zona de 33, ¿vale? Hasta este punto. ¿Por qué no hasta este, este? Porque veis que tenemos un mínimo, otro mínimo descendente. Este mínimo no ha sido descendente. Entonces, lo normal es hacer otro mínimo descendente y ya prácticamente irnos al hoyo. A ese hoyo, que bueno, que tampoco hay tan hoyo. Es decir, si no es a la zona de 28.200, que es donde pensábamos que nos llevamos a ir. No nos hemos ido. Pero bueno, ya está. ¿Veis como alguno me decía ayer, ¿y por qué te has salido aquí en el futuro? Pues porque no me he tenido que comer hoy el coco con nada más. Yo he cogido mi objetivo y he buscado otra oportunidad. Y la oportunidad, como veis, se está generando. Personalmente tenía compras en 28.850, pero no ha llegado. Había entrado, con lo cual no puedo hacer nada. Ojalá hubiera entrado. Pero nada. ¿Por qué? Porque ahora estos mínimos, ¿vale? Ni más ni menos. O sea, no voy a ir a más. Entonces, bueno, vigilar muy bien esta línea RSI. Porque si rebotamos de ella, ¿vale? Volveremos a ir al alza. Intenteremos atacar otra vez esta zona de máximos de los 29.700. Y la zona de 30, que es la que nos ha mandado al carajo otra vez para atrás. De momento, la vela de 4 horas no está siendo mala. No está siendo una vela fea. Lo ideal es que, ya digo, ¿vale? Que cierre por encima de este escaloncito que tenemos aquí. 29.250. Cierre por encima. Y podríamos contemplar que el RSI, bueno, pues se quedase ahí al borde y rebotase. Si tenemos cierre por debajo y una siguiente confirmación por debajo, ya, pues bueno, quién sabe, anda. Y habrá que empezar a buscar primero este mínimo. No perderlo. 28.830. No perderlo. Importante. Y si lo perdemos, ¿qué pasaría? Pues bueno, pues que volveríamos otra vez atrás a esos puntos de nuestra querida Rouselight, la línea de tendencia, la zona de confluencias, bla, 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 bla. Si no lo has visto en vídeos anteriores, pues ya lo sabes. Tienes que ir a buscar un poquito una zona en la que tengamos una, dos y tenemos una tercera causa en esta zona, aparte de la línea de tendencia y la soporte horizontal, que es la media de 100. Si encendemos el árbol de Navidad, un momentito, pan, donde estamos, aquí, diario, para, pa, 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 veis que tenemos aquí la media de 100 en diario, ¿vale? Así que esa es una zona importantísima y hay que seguir vigilándola, a pesar de los pesares. Puede ser que hagamos aquí una zona de esas que molan, que empezamos a zigzaguear, ahora abajo, mañana arriba, pasado abajo, mañana arriba. Esto sería maravilloso. ¿Por qué? Porque fijaros, no sé lo que va a pasar hoy, ¿vale? No tengo ni idea, no sé cómo va a cerrar, pero de momento, por la parte superior del TP1, no hemos hecho un cierre por debajo todavía en diario, ¿eh? No hemos hecho ni un solo cierre por debajo. A ver si ya es hoy y si ya confirmamos y empezamos a entrar en cuerpo, el alma se nos irá, pues, más abajo. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que deseamos? Y dice, joder, que no, si has comprado en spot aquí, en 28.750 en la Roseline, ya, pero es que es parte de la planificación. Y aunque vaya cayendo, porque yo compro escalonado y vendo escalonado, para no cagarla. Hay gente que dice, no, yo quiero comprar en 24.800 aquí, y si no, no compro. ¿Y si no llega? Ya, pero bueno, como creemos que va a caer ahí, ¿para qué has comprado ahí? Pudiendo comprar, a lo mejor, en 26.790. Y si no llega, no es una compra para dentro de 10 minutos, ni te vas a hacer rico dentro de 10 minutos, ¿eh? O sea, en fin, bueno, y luego, lo peor de todo es que hay gente que te dice cosas así, que dice que son inversores, y con todos mis respetos, ¿eh? Bien, invertir 1.000 euros no es ser inversor, ¿vale? Esto tenerlo claro, es jugar, ya está. En fin, dicho esto, Ethereum, otro de los que, hay gente muy mosqueada con Ethereum, yo no sé por qué, porque es que atacan a las demás, y a Ethereum la dejan que haga lo que le dé la gana, bueno, pero es que es una abuela, Ethereum ya, Ethereum ya tiene, que tendrá sus mafillas, tendrá el apoyo de quien sea, de unos, de otros, pero ¿por qué esas envidias? ¿por qué esas rabias? ¿por qué? ¿por qué te has equivocado a la hora de invertir y has invertido en otra cosa que no era Ethereum? Yo no sé en otros sitios lo que has escuchado, pero yo siempre he dicho, Bitcoin, Ethereum, en su momento BNB, y todavía no deja de ser su momento, a pesar de la caída que ha tenido, y la dominancia que ha perdido, Litecoin, podemos meter un Bitcoin Cash también, un poco de Cardano, aunque con los ataques de la SEC, que no nos vayamos a confundir, una cosa es lo que esté pasando con Ripple, y otra cosa es lo que esté pasando con las demás, que nadie se confunda, y ya eche las campanas a bueno y diga, todas las criptomonedas van a ser como Ripple, o como XRP, no tiene nada que ver, ¿vale? ayuda un poco, por supuesto, pero no os confundáis, vigilar, ojo, ¿eh? vigilar, entonces las que están en esa lista negra, a pesar que, bueno, ya hemos visto que se las quieren cepillar todas, las que están en esa lista negra, vigilarlas, porque van a tener algún problema, ¿vale? bien, seguimos adelante, el Total Market, pues hoy castañazo, a pesar de que ayer teníamos una vela de rebote muy bien, vamos a ver cómo cierra la vela de hoy, pero de momento abraza ahí con mucho a la vela anterior, cosa que no es nada positiva, nada, cero positivo, y la dominancia de Bitcoin, jeje, que sube, igual, hoy ha abierto, fíjate, recordad que ayer teníamos un gap, y hoy ha abierto con un gap, pero a la baja, fijaros que tenemos una vela verde por debajo de la vela anterior, son curiosidades que pasan, ¿vale? entonces, ha abierto, cerró aquí arriba, y ha abierto aquí abajo, a partir de ahí, pues bueno, ha crecido un poquito, o sea, ha venido atrás, pero sigue siendo una vela verde, ¿veis? como el lumen, sigue subiendo, entonces, son pequeñas curiosidades que van pasando, bueno, el dólar, que es el que está haciendo pupa por todos lados, pues sigue su camino, ya estamos en 102 y medio, ya estamos encima en toda esta zona, así que, bueno, pues, esto es fiesta, aquí esto es jauja, de momento, puntos que podríamos ver, están ahí, es justo donde está parando, ¿vale? un toque, dos toques, y en su extensión, pum, es donde se ha parado, también se paró aquí, y le ha dado igual, vamos a ver, que continúe, o, si tiene buen menester, hacer un canal paralelo, aquí, empezará a caer, poco a poco, para luego hacer un cerrar la cuña, porque esto tiene forma de cuña, si lo ponemos aquí a los cuerpos, vemos que se va cerrando, para al final romper otra vez a la alza, ya lo veremos, ¿vale? esto es algo, bueno, pues, muy relativo, de momento vamos a dejar la línea de tendencia, esta acelerada aquí, esta la borramos, esta la dejamos, porque es importante, esta doble nada, está allá afuera, ya la atravesó, así que, bueno, paciencia con el dólar, sobre todo el que estáis jugando con el dólar, euro, porque, bueno, pues está haciendo esta jugada bastante, bastante interesante. En cuanto a las altcoins, ya hemos visto litecoins, vamos a ver cuáles son las que han sufrido más, que Terium, Hydra, Planet, Koti, después del mechazo que se metió, vamos a ponernos en diario, ¿vale? que era lo que decíamos, importante, el mechazo, pero a pesar de eso, si no conseguimos cerrar por encima, romper y aprovechar el pullback, para volver a entrar, pues no tenemos nada que hacer, ahora mismo, ¿dónde podemos entrar? pues eso, creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? El dibujo nos lo dice, Bitcoin Cash, 7.79, se le ha tratado también el Harbin de Litecoin, de momento, yo le dije que a partir de este punto, esta línea que tengo aquí, podría pensar empezar a comprar, otra vez, ¿vale? la zona de los 210 y la zona de 158, por supuesto, por supuesto, entonces, mejor puedo comprar algo en esta zona, dependiendo de cómo se comporte, mañana ha pasado, lo iremos viendo, o a lo mejor hay que esperar un poquito más. Litecoin, bueno, hemos visto que se le ha atragantado el Harbin, mucha gente ha terminado el Harbin, ha soltado, se ha cumplido, ya se ha cumplido el objetivo, bueno, Uniswap también, igual, están todas un poquito chungas, no es tanto que se haya cumplido el objetivo del Harbin, como que Bitcoin se está retrocediendo, ha hecho ese amago de subir, encima, importante, claro, ¿no? El market ha caído un montón y la dominancia de Bitcoin sube, con lo cual, dinero que se está quedando en el mercado, ¿está yendo a dónde? A stablecoins y a Bitcoin, no quieren saber nada de las altcoins, ¿por qué? Pues también por cosas como esta, ya lo hemos visto, hay que ser consecuente con la realidad, bueno, los pisos estén en 3 centavos, FXS, todavía queda un poquito por pasarlo mal, en la parte positiva, o sea, a ser positivo, porque ya que hay bastantes pérdidas, vamos a irnos aquí a NACA, que sigue comportándose bastante bien, el mechazo al final, bueno, pues se ha quedado un poquito, un poquito ahí, KNC, Kyber Network, fijaos el pepinazo que ha metido, y cómo se ha guiñado, tenía aquí 3 soldaditos, ha cumplido al alza, pero no ha podido sostenerlo con el mercado, ya veríamos por qué se mete unos mechazos de vez en cuando, muy importante, fijaos el volumen que ha tenido, o sea, ha sido tremendo, así que bueno, si estás dentro de Kyber Network, ten paciencia. Es muy tendencial, entonces, son tokens que, bueno, pues en ese aspecto, si tú tiras la línea de tendencia, ¿vale?, cada vez que la toca, tanto al alza como a la baja, siempre suele rebotar, o sea, es muy raro que haga cosas raras, pegamos unos mechazos con unos porcentajes brutales. CTRS, Polis, OGN, ¿vale?, que está haciendo su banderita por encima de la línea de tendencia, también está bastante bien, veis que la medida de 200, hoy es de momento la que le está costando intentar cerrar por encima, Melos, 1%, ya, bueno, poca chicha, tampoco está... Lo que tiene Melos es que, a partir de mediados de junio, el volumen ha empezado a crecer muy bien, mucho, muchísimo, ya empezó en mayo, ¿no?, veis cómo ha vivido creciendo, 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 junio sigue creciendo, está haciendo contratos interesantes por ahí, y, bueno, pues parece que intenta buscar una zona en la que terminar de asentarse para empezar a crecer. Yo la vigilaría de cerca, ¿vale?, yo sé que hay más de uno por ahí siguiéndola, bueno, pues atentos a ello, y, bueno, ya poca más, porque los beneficios que hay son muy poquitos, y enseguida empezamos rojo, 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 que te quiero rojo. En fin, no me... no me enrollo más. A ver cómo terminamos con la vela de... Esta vela de 4 horas, súper importante, vamos a ver la mejor aquí. Por aquello del RSI, ¿vale?, a ver si cerramos por encima, sería interesante, y si no, pues empezar a preparar las compras que, bueno, pues que ya teníamos antes de ellas preparadas, que nos ha dado un margen, hemos hecho alguna operación bonita, y se viene para atrás, pues no pasa absolutamente nada. Si lo importante es, a mí, lo que me gusta, lo que yo quiero, y lo que creo que todos queremos, es no tener todas estas velas de 4 horas así, ni así horizontales, lo que queremos es tener vidilla, alegría, chicha, limonada, lo que... el motivo por el cual entramos en este mercado. Es decir, que se mueva, para arriba o para abajo, da igual, que se mueva. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez para estas oportunidades, y que la paciencia, que no va a hacer falta, os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.